Hay en tus labios en flor un veneno mortal Son tus caricias de amor un delirio sensual Tiene el calor que me deja en tus manos Una ansiedad que me quema hasta el corazón Tiene la luz de tus ojos un fuego fatal Eres como otras mujeres y no eres igual Eres su que da insaciable que confunde mi razón sin compasión ¿Qué puedo hacer si tu querer es ya mi vida? Es que al no estar a tu lado me siento morir Es que el amor que me has dado lo quiero vivir Rompe mi vida en pedazos Que yo a ti no más a ti te quiero amar Tus labios han de ser calor de mi querer Mujer Rompe mi vida en pedazos Que yo digo más a ti te quiero amar Tus labios han de ser Calor de miel Mujer Mujer